Hola, saludos, les habla el Dr. Oladimir aquí del Centro de Estudios Biomagnéticos y hoy quiero conversar y traerle un tema que es la eyaculación precoz, un problema que tienen los varones relativamente común y nosotros vamos a verlo desde el punto de vista del biomagnetismo. El concepto de eyaculación precoz es la falta de control del reflejo eyaculatorio en el acto sexual. Entonces es muy importante dónde se produce el reflejo eyaculatorio para producir el control de ese reflejo. Está mediado entonces por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El cerebro es el órgano sexual por excelencia y hay una estructura muy importante que es la amígdala cerebral que media en el reflejo eyaculatorio. Por lo tanto nosotros tenemos que estar pendiente de ese punto fundamental. Otro sería el sistema nervioso periférico donde está el nervio espinal y el nervio pudendo que va a enervar toda la musculatura y que va a ayudar entonces a la eyaculación. Por otro lado tenemos entonces los neurotransmisores que intervienen en el acto eyaculatorio. Si hay disminución tenemos que determinarlo y así progresivamente vamos descartando cualquier situación de tipo de alguna lesión nerviosa de un paciente que tenga una eyaculación precoz. Bueno, con el biomagnetismo nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes con la eyaculación precoz. ¿Cómo lo hacemos? El pario magnético lo que hace es el nivel energético normal. O sea, llevar a a nuestros pacientes a estar equilibrado totalmente al lograr ese objetivo nuestro organismo o el organismo de ese paciente debe mejorar. Nosotros generalmente hacemos un rastreo completo pero existen unos protocolos específicos. Hay otros factores que intervienen en el proceso que tenemos que tomar en cuenta que serían situaciones de lesiones orgánicas. Por ejemplo, una infección, una prostactitis, un hipertiroidismo, una diabetes militus. Tenemos que estar pendiente sobre esa situación. Pero también en el aspecto psicológico, la ansiedad, las fobias sociales y algo muy importante que es el miedo al fracaso en el momento que va a hacerse la relación sexual. Los pares biomagnéticos que están involucrados son la amígdala cerebral con amígdala cerebral, pineal, 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 hipófisis, hipófisis, cervical 3 con sacro, testículo, testículo, vaso, vaso, recto, recto y cápsula renal con mejiga urinaria. Recuerden que es muy importante el rastreo individual. Esto es fundamental para determinar la causa de la eyaculación precoz. Nosotros tenemos la bioenergética, que es el reflejo muscular inteligente, que nos da una herramienta para buscar la causa e ir precisándola y así lograr que nuestro consultante o paciente logre el objetivo deseado. Si están interesados en nuestros talleres, nosotros tenemos online en nuestra página web www.seriomagnetico.com o presenciales aquí en Caracas, Venezuela, que tienen que estar en tal caso pendientes. Bueno, los espero entonces para el próximo video y los quiero mucho. Chao, chao.